La campaña del pacto histórico buscará puerta a puerta los votos que necesita para convertir a Gustavo Petro en presidente en tres semanas. Sus promotores se enfocan en dos zonas específicas, Antioquia, donde les ganó Federico Gutiérrez y el Santander de Rodolfo Hernández. Eduardo López-Jug. Mónica, hoy estuvo reunida la bancada que respalda a Petro y resolvió buscar votantes en el centro, entre abstencionistas y con las mujeres, aprovechando que la otra campaña solo les ofrece la cocina. Con los resultados de la votación obtenida en cada región en la mano, durante cinco horas los congresistas electos y dirigentes políticos del pacto histórico analizaron y definieron las estrategias que permitan asegurar los votos que le entreguen a Gustavo Petro el triunfo en la segunda vuelta a presidencia. Cada rincón de Colombia, cada ciudadano para nosotros es importante. En los lugares donde electoralmente nos fue mal, pues tenemos que ir a hablar y decir cuál es nuestra idea, cuáles son nuestras propuestas. También se buscarán acercamientos institucionales con las fuerzas políticas del centro, así como con los dirigentes liberales del partido de la U y de la coalición Centro Esperanza, para lograr acuerdos programáticos y de gobierno. Y hacer un llamado a muchos sectores, hacer un llamado al sector de centro político, no me cansaré de decirlo. Digo, tal vez de manera necia sigo insistiendo en que todavía es tiempo de juntar a todo el sector alternativo. La denominada toma de las regiones buscará puerta a puerta a los jóvenes, a los indecisos, a los abstencionistas y particularmente a las mujeres. Nosotros vamos a salir, creemos que en la juventud hay un sector muy importante, creemos que en los abstencionistas hay un sector muy importante, en las mujeres. Nosotros no queremos mandar a las mujeres a la cocina, nosotros queremos ponerlas en la vanguardia de las cosas del país, y no solo de la política, de la economía, de todo. Simultáneamente, en otro sector de la capital del país, Gustavo Petro encabezó la reunión de los equipos de estrategia política, debate y comunicaciones, en la que se definieron los departamentos y las ciudades donde se intensificará la búsqueda de votantes, particularmente en Santander.